...que plantan aquí en cada baña, que las sacamos un poquito antes de que se hagan... ...eh, las sacan un poco antes de que se hagan, cuando sean más tiernas... ...y son perfectas para buenas ensaladas, para acompañar, pues bueno, para hacer algún gazpachito... ...para, bueno, pues, para cocinar cualquier sofrito... ...un poquito más tiernas, siempre nos van a mejorar un buen plato de cocina. Esto es para ti producto de proximidad, ¿no? Claro, nosotros, yo creo que los cocineros de Madrid tenemos que hacer un valor añadido... ...toda esta gente que está aquí, cerca de nosotros, que está, que donde dicen, no donde se dice... ...que en Madrid no hay huerta, hay huerta, y tenemos, ya te digo, que tenemos que hacer un esfuerzo... ...porque el producto de proximidad esté siempre en nuestros restaurantes. ¿Esto lo volvemos a meter debajo de tierra o nos lo podemos llevar? Bueno, esto ya casi no lo podemos llevar, me han echado aquí un poquito de agua. ¿Nos vas a preparar algo, Joaquín? Bueno, algo, seguro, seguro que si hay un plato, un cuchillo y un poco de agua para poder limpiarla... Pues vamos.